Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes y el hombre, el chorgaspar y el negro baltasar, rojo y miel. Llegaron ya los reyes. Llegaron ya los reyes.